¿Alguien aquí ha tenido alguna vez un mejor amigo? Uno de estos amigos de la infancia que tú llamabas tu mejor amigo. ¿Alguien ha tenido alguien así en su vida, sí o no? Yo tenía un mejor amigo cuando tenía aproximadamente unos 13, 14, 15 años. Era mi mejor amigo, el amigo de los campamentos, íbamos a todos lados juntos, jugábamos a la Nintendo juntos, nos metíamos en problemas juntos y recuerdo que llegó un verano y nos fuimos al campamento de verano y ese año a mi amigo le entró una gastroenteritis de caballo. Por explicarme bien, le entró un virus en el estómago que literalmente lo convirtió en una fuente viviente. Salía por arriba, salía por abajo, cagalera, vamos. Tú me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Y el médico le dijo, no puedes comer nada durante tres días. Pero esa noche en el campamento nos pusieron de cena la comida favorita de mi mejor amigo, macarrones con tomate, espaguetis, pasta a la boloñesa. Le encantaba y nos veía a todos comer y me miró y me dijo, no aguanto más. Y cogió el plato y se lo empezó a zampar desesperadamente y se lo metió para adentro completito, hasta rebañó con pan el tomate y se lo metió todo dentro. Y me miró y dijo, ¿no ves cómo no pasa nada? Y no pasaba nada hasta que llegó la noche. Estábamos durmiendo juntos en la habitación y de repente escuchó, ¡ah! Y yo me despierto y digo, ¿qué pasa? ¡ah! Y como alma que lleva al diablo, se puso de pie, abrió la puerta de la habitación y salió corriendo rumbo al baño. Y yo iba corriendo detrás de él, entró en el baño y no le dio tiempo a llegar al retrete, se agarró al lavabo y hizo, ¡bu! 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 Sí, hermanos, una masa de espaguetis semidigeridos, blancos, rojizos y verdosos, como una plasta, quedó atascada en el lavabo. Y yo le veo así agarrado, temblando y de repente se agarra al trasero y dice, ¡qué viene más! ¡qué viene más! ¡qué viene más! Y va corriendo al retrete y como una mujer dando a luz, se agarra al retrete y ¡ah! Y yo estaba en ese baño, viendo el desastre, un aroma a vómito. ¿Tú has estado alguna vez en un lugar donde huele a vómito? ¿Y qué te dan ganas de hacer a ti? Y al ver esa plasta de vomitona en el lavabo, el suelo sucio, yo solo podía pensar que las monitoras del campamento nos iban a castigar. Entonces, lo hice hermano, cogí papel higiénico, me lo envolví a la mano y metí mi mano en el lavabo para desatascarlo. Cogí esa masa viscosa y un liquidillo caía por aquí. Y empecé a desatascar ese desastre, a limpiarlo todo y mi amigo estaba llorando en el baño. Y me mira, y yo le miro, y me mira, y yo le miro. Esa mirada que solo podemos tener los mejores amigos. Y me dice, ¿por qué haces esto por mí? Y yo le miro y le digo, porque tú eres mi mejor amigo. Búscate un amigo que te recoja el vómito. Eso es una buena prueba de amistad. ¿Cuántos de los que están aquí saben que hay cosas que tú harías por un amigo que no harías por un jefe? ¿Sí o no? Por eso Dios nos está invitando a ser sus amigos. Porque Él sabe que hay niveles de sacrificio que solo estaríamos dispuestos a hacer si le conocemos como amigo. No he visto un joven capaz de meter sus manos en el fango por Dios hasta que Dios no se convierte en su amigo. ¡Gracias!